Escuchen y repitan El sol, amarillo, el calor Ayer, blanco, hoy Color de rosa Ayer, blanco, hoy Color de rosa Color de rosa Ayer, blanco, hoy Caudillo, ley, antiguo, amarillo Ayer, blanco, hoy Caudillo, ley, antiguo, amarillo Ayer, blanco, hoy Caudillo, ley, antiguo, amarillo Color de rosa Color de rosa Ayer, blanco, hoy Color de rosa Color de rosa Ayer, blanco, hoy Caudillo, amarillo Caudillo, amarillo Caudillo, amarillo Caudillo, amarillo Caudillo, amarillo Ayer, blanco, hoy Gracias por ver el video.